Ha sido la participación de Pipa Verdejo, muy amable. ¿De dónde viene lo de Pipa? Lo de Pipa es de chicos, digamos, éramos muchos Pepe en el barrio, muchos José, entonces... Cuando jugábamos a la escondida, para no decir un, dos, tres por José Suazo, por el Pepe Suazo, por el Pepe Artenetar, decían, ya, tú te vas a llamar Pepo, tú Pipa, tú Pipo... ¡No siga, no siga, no siga! Y de ahí nació hasta el día de hoy. Y en Esportiva Italiana, ¿qué recuerdos hay, eh? Los mejores, digamos. ¿Los mejores? Los mejores, sí, gran parte de mi carrera fue en Esportiva, y jugué desde el año 71 hasta el año 88. Tenemos algunas fotos. Se identifica en Esportiva, ¿eh? Sí, señor. A pesar que te iniciaste en el New... El New Crusaders, del San Diego, mucha honra. Ahí está el Pipa, se lo pueden tomar. A ver, cerquita ya viene el acercamiento, ya. Ahí está. ¿Cuántos años, Pipa? Ahí, en la foto. Sí. No sé, uno... Ahí está en pantalla. Veintiocho, treinta años. Veintiocho, claro. Un Lolo. Ahí los convertí a todos, mira, ahí está. Ahí, le ha apuntado. Exacto, ¿no? Sí. Muy bien, ¿eh? Ya lo convierte. Tú... Sí, también, Ábal. Vamos saliendo de este impasse. Profesor de Educación Física también. Sí, profesor de Educación Física en la Escuela de Ingeniería Naval. Ingeniería Naval. En Las Salinas. En Las Salinas, desde el año 77. ¿Del 77? Ahí tenemos otra foto cuando estaba con... ¿Cómo se llama? ¿Dando bote al baloncito ahí? Ahí, ahí la foto parezco yo, pues. ¿Dando bote? ¿Dando bote? ¿Eres flaquito de piernas, Pipa? No, no tanto. ¿Y las canillitas que tienes? Yo tenía 18 años. ¡Uy, a Pipa! ¡Que la muerte de las canillas, no! Oye, no, vamos a traer las canillas aquí. Porque... ¿Estuviste jugando en Santiago también? Sí, me han colestado. Pero un año. Jugas paso. Fui un año, me aburrí y me vine al puerto nuevamente. Claro. ¿Cuáles fueron los mejores recuerdos? Le cerraron la cuenta y se... ¿Los mejores recuerdos del Pipa verdejo? Por supuesto, la Selección Nacional. Y la década del año 72, 73, en que participamos con Dan Peterson, entrenador norteamericano. Viajamos a Estados Unidos, tuvimos una gira muy bonita. Y creo que eso es lo que más recuerdo dentro de mi experiencia deportiva. Aquí hay otra foto. Aquí ya está en pleno juego el Pipa verdejo. ¿Se lo pueden ver ahí? Ahí está. Como diciendo, ¡Déjamela a mí! ¡No me la quité! ¡Cuidado que voy saltando! Eso es el negro arriba. Perdón, eso que está ahí abajo, ¿qué es lo que es? ¿La pelota o la cabeza del Loro García? No, eso... Eso... Un buen abuelo. Es el balón. De básquetbol, abuelito, ¿ah? Ya. Ya. Oye, qué pregunta. ¿Qué hace el abuelo? Uno realmente impacta. ¿Cómo le va, don Pipa? Hola, ¿cómo estás? Oiga, yo fui admirador suyo, lo iba a ver a todos los partidos, fíjese, al Fortín Pras, cuando en esos tiempos iba gente al básquetbol y se llenaba ahí, pues. Eso le voy a preguntar yo. ...a los tiempos en que mostramos las fotografías, por ejemplo. Yo creo que es un problema de espejos, quizás. No hay mucha gente que juegue básquetbol a un muy buen nivel. ¿Pero que faltan incentivos o qué cosa? No, yo diría que falta una gran competencia, faltan grandes equipos, falta difusión, por no decirlo así también. Y creo que de alguna manera el básquetbol ha decaído bastante. Ha decaído el básquetbol, ¿ah? Aquí, en esta foto, hay grandes basquetbolistas de la quinta región. A ver, en la foto. Porque está el Pipa, está Hernández, creo que no. Sí, Jaime Hernández. Jaime Hernández. Jorge Antonucci. Antonucci. Ricardo Valdés. Valdés Antonucci. De los grandes basquetbolistas, grandes. ¿Esta foto de qué tiempo? Eso debe ser el año 80. ¿Carlos Godoy, el que está acá? No. ¿El bajito es Carlos? En la tribuna, en la tribuna. A ver, que está atrás, en la tribuna. En la tribuna, en la tribuna. Ah, atrás. En la galería. Selección nacional. Hasta el año 85 fui seleccionado nacional y creo que, con mucho orgullo, fuimos cuarto en un sudamericano, tercero en otro, fuimos en la gira de Estados Unidos y creo que poco a poco el básquet chileno fue decayendo el resultado y hoy día me parece que somos últimos a nivel sudamericano, lo que creo que es una vergüenza porque el básquetbol chileno no es tan malo como yo creo que está ubicado en este momento. Esperamos aportar con algo nosotros en este programa, pasándolo bien, en el incentivo a que la gente juegue básquetbol, existan más canchas en los colegios, se enseñe más con los jovencitos. ¿Cállame más seguido o no más? Eso es claro. ¿En qué puesto podríamos poner, si hiciéramos acá una selección, ¿en qué puesto podríamos poner a Luis Enrique Calquín? ¿Cómo lo ves tú? Yo, de verdad, voy a reconocer al básquetbol. Siempre en el liceo fui maravilloso al básquetbol, pero como soy chiquito... ¿Utilero podría ser? ¿Utilero? Sí, 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 utilero. ¿Utilero Luis Enrique, masajista Lolo García? No, me dijeron tapón, tapón, no, cómo aceptar. Pero Pico, hubo un tiempo que el básquetbol estuvo muy bien aquí en la quinta región cuando se estuvo a los jugadores extranjeros, ¿te acuerdas? A los americanos. Yo pienso distinto a ti. Yo creo que el básquetbol decayó en la medida que fueron llegando los americanos. O sea, el boom de los americanos duró cuatro años, según yo. Y después hubo un muy mal ejemplo los americanos, mal nivel deportivo y mal nivel en lo personal. O sea, fueron malos ejemplos. Y después de eso resulta que con americanos y sin americanos no había nadie el 14 Prats. Yo pensé igual que el lucho, yo pensé que eso iba a incentivar más. No, no, yo creo que del año 81 al 85 hubo un boom. O sea, la gente creyó los americanos, fue el 14 Prats, se llenó mucho, pero después no renovaron con buenos americanos y eso creó una antipatía al público hacia esa gente y decayó hasta el día de hoy. En este bajón del básquetbol, a lo mejor el pueblo chileno le gusta más el fútbol, quizás le guste más también el tenis y el básquetbol. No, no creas. Yo creo que eso va a la medida que tenga buenos resultados, porque antes no había el americano. Yo recuerdo, por ejemplo, un clásico árabe-español, esportivo-español. Se llenaba el 14 Prats. No había un jugador americano, había fútbol, estaba Wander en primera, Everton en primera, y sin embargo la gente participaba igual. Así es. Entonces, a lo mejor digo yo, por lo mismo delante, que como no hay buenos equipos y buenos jugadores, entonces la gente no tiene a quién ir a ver, en el fondo. Chascarro, ¿te ocurrirá durante tu temporada de básquetbol? No hay líderes. Chascarro, ¿te ocurrirá durante tu temporada de básquetbol? Sí, cualquier cantidad, cualquier cantidad. Cuenta alguna, cuenta alguna. Bueno. Que se pueda contar. Fuera de las fotos, todas esas cosas. Bueno, admiradoras. Una vez en un partido se me rompió el protector, digamos. Ya. Y en pleno partido. Tenía que hacer la prendencia, ¿ya? Por supuesto que tuve que hablar con el árbitro, pedirle que por favor parar el partido, porque por razones obvias. Era complicado, claro. Y por supuesto que el árbitro paró el partido, tuve que irme a Camarín, en pleno partido, salir y cambiar mi protector. Eso es un chascarro más o menos. Bueno, Pipa Verdejo, me ha estado invitado. Gracias por haber comenzado. Muchas gracias. Gracias, Pipa. Muchas gracias. En este instante me dicen que Pepe Mora está llamando desde su unidad móvil. Pepito, ¿dónde está? Gracias, Pipa. Gracias, Pipa. Gracias, Pipa. Gracias, Pipa.